¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de glúteo, pero un ejercicio donde integramos el movimiento más funcional para que el glúteo trabaje, que es principalmente de lo que se trata para que nuestro glúteo trabaje y nos salve un poquito más esa espalda y que además sintamos el glúteo quizá cuando andamos, corremos o hacemos otros ejercicios. Para ello necesitamos una mancuerna de no mucho peso, bueno estas son 8 kilos, pero porque Johanna está muy fuerte y sabe hacer muy bien el ejercicio. La pierna que va a trabajar es la que se queda en el suelo, la otra se apoya en la pared y nos vamos a poner a una distancia de más o menos un pie y medio de la pared. Vamos a apoyar la mancuerna en el muslo y lo que vamos a hacer es un peso muerto. Para el peso muerto haremos una bisagra pensando llevar el glúteo atrás y el cuerpo adelante. ¿Qué va a pasar? Que la mancuerna está haciendo fuerza, se cae hacia abajo, pero Johanna va a empujar la mancuerna hacia atrás en el muslo. ¿De qué se trata el ejercicio? De que esta rodilla no baje por debajo de la altura de la rodilla de la pierna que está en el suelo apoyada. Por lo tanto ahora subes arriba empujando con la pierna que está en el suelo y vuelves a bajar. ¿Qué sucede si yo empujo hacia atrás y ella empuja hacia atrás? Que el muslo también se va a querer ir hacia atrás, pero si tú evitas que el muslo se vaya hacia atrás, el glúteo de la pierna que está trabajando está ¿cómo está? A fuego. Está a fuego, está trabajando a fuego y ahora empujo el suelo. Perfecto Johanna. Así que este es un grandísimo ejercicio para trabajar el glúteo de forma integrada como decimos. Si tienes cualquier duda consúltame a través de mi instagram victortellezcoach y estaré encantado de ayudarte. Un saludo y a trabajar. Gracias. 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 Gracias.